Dirección Provincial de Salud Pública. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para ti, para los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 1.415 muestras procesadas, de ellas 76 fueron positivas, correspondientes a los municipios Bayamo con 59, Jiguaní 5, Manzanillo 5, Guisa 4, Rio Cauto 2 y Bartolomé Mazó con una muestra. Hoy tenemos ingresados 2.022 pacientes acá en la provincia, de ellos confirmados activos dentro de la provincia 370 y 59 en la provincia de Santiago de Cuba, sospechosos 341 pacientes y por contacto 1.311 pacientes. Hoy la provincia acumula un total de 2.614 pacientes confirmados desde que comenzó este rebroto de la epidemia. De ellos autóctonos son 2.471, 143 viajeros, en las últimas 24 horas no tuvimos viajeros. En la edad pediátrica sumamos ya 398. En las últimas 24 horas se dieron 467 altas y ya llevamos recuperados 2.244 pacientes. Hoy tenemos en la provincia, por concepto de confirmado, 2 pacientes graves con evolución estable. Por concepto de sospechoso, 2 pacientes críticos y 2 graves también estables y 60 pacientes en vigilancia intensiva. Y tuvimos que lamentar el sábado el fallecimiento de una paciente de 91 años de edad y tensa, cardiópata, diabética tipo 2, contacto de caso confirmado, en este caso fue su hija el caso confirmado, que luego de 12 días ya hospitalizada pues tiene una evolución desfavorable y fallece. Le transmitimos nuestras condolencias a familiares y amistades. Doctora, en los datos que usted ofrece hoy voy a detenerme en tres, que al final van a redundar en cuatro. 1.415 muestras. Primera pregunta. ¿Esta cifra de 1.415 muestras se relaciona con la cantidad de sospechosos que tiene hoy la provincia? ¿Se relaciona con la cantidad de contactos que tiene hoy el territorio? ¿O está por debajo de la media de lo que hoy la provincia necesitaría para examinar en un día? No, en estas muestras están incluidas muestras de pacientes ya confirmados, evolutivas, que hay que hacerle muestras evolutivas. Están incluidos los sospechosos, están incluidos los contactos y están incluidos los viajeros también, que llegan, viajeros internacionales que llegan a un aislamiento y hay que hacerle PCR al quinto día. Y están también las muestras que se procesan de los trabajadores de zonas rojas, que también al quinto día de salir de las zonas rojas hay que hacerle un muestreo. Doctora, 76 positivos en la jornada anterior, 59 de Bayamo y el resto se distribuyen entre Jiguaní, Guisa, Río Cauto y Bartolomé Mazó. En algún momento hablamos en el programa del nivel de dispersión de la enfermedad por la provincia. Sin embargo, ¿podemos hablar hoy de que esa dispersión ha ido disminuyendo? Bueno, la dispersión se mantiene lo que ya en municipios concretos. O sea, hay municipios aquí que vienen dando señales de tener un control porque llevan varios días ya sin reportar casos. O sea, que tenemos municipios que ya han ido logrando un control. Sin embargo, hay otros como por ejemplo Jiguaní, Guisa, Manzanillo, que reporta casos de manera diaria. Y estos eran territorios que se corresponden con ser municipios de alto riesgo. Exactamente. Estos son municipios de alto riesgo. Manzanillo es el segundo municipio en importancia y en extensión en la provincia. Una población muy similar a la de Bayamo. Que Manzanillo aún no sea, nunca se ha llegado a complicar como Bayamo. Tenemos también que decirlo así, ¿no? Manzanillo, pero bueno, reporta todos los días casos. En el caso de Jiguaní y Guisa, Jiguaní hay momentos en que ha reportado inclusive más casos que Manzanillo. Sí. Y Guisa, que es un municipio pequeño con una estructura planada, con una sola área de salud. Y sin embargo, Guisa también es de los municipios que prácticamente a diario reporta casos. Sabemos también que la comunicación entre Guisa y Bayamo es constante. Prácticamente Guisa es una extensión de Bayamo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población de Guisa trabaja acá en Bayamo. Y que ha sido obligatorio la movilidad, porque por ejemplo, hoy tenemos una gran parte de los trabajadores de la salud son de Guisa. Y obligatoriamente tienen que comunicarse con Bayamo. Doctora, leía en el semanario La de Majagua, este fin de semana, un trabajo que aparece publicado en la página 2, donde el titular más o menos dice así, Granma no ha logrado un control sistemático de la COVID. Y es cierto, Granma no ha logrado un control sistemático de esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas, doctora? Así es, Junel. Desafortunadamente, para lograr controlar una enfermedad tan contagiosa, con un nivel de contagiosidad muy grande, se necesita algo que en epidemiología es importantísimo y es vital y es la oportunidad en las acciones. Cuando no se es oportuno y agresivo, cuando esto comienza, es decir, cuando se comienzan a presentar los primeros casos, pues pasan estas cosas y después es mucho más difícil de controlar. Hay un aspecto en esto que se llama disciplina, disciplina en el cumplimiento de todas las medidas. El aislamiento oportuno, el aislamiento, el distanciamiento físico y el uso del nasobuco, al igual que el lavado de las manos, son los pilares fundamentales para el control de esta enfermedad. Medidas que desafortunadamente y tristemente vemos como todavía no son del estricto cumplimiento de todas las personas acá en nuestra provincia. Específicamente, hablo más aún del municipio Bayamo. Todavía vemos, vemos la percepción del riesgo es, está todavía, no está al nivel que quisiéramos. A pesar de que ya las personas, ya es difícil encontrarse a alguien sin nasobuco en la calle, perfecto. Pero, el distanciamiento físico, el aislamiento social, eso es vital. Todavía existe mucha indisciplina, hay mucha movilidad. Y desde el inicio la tendencia a las personas ha sido la justificación de que tengo que salir a comprar la comida, de que tengo que hacer cola. No, no es la cola. Yo siempre lo he dicho, no es la cola, la cola es un rato. Es después, y si hacemos, si damos una vuelta en horarios de la tarde-noche, que se supone que ya hay una restricción a partir de la una de la tarde en todos los consejos populares de Bayamo, hay algunas manzanas que la tienen 24 horas de restricción, pero bueno, la generalidad en las áreas del René Vallejo y del Policlínico Bayamo Este, y de algunas áreas del tipo 3 y el Policlínico 13 de marzo, es que a partir de la una de la tarde hay un cierre prácticamente total de la ciudad, que debe ser desde esa hora hasta el otro día en la mañana. Esto no se ha cumplido realmente a cabalidad. No se ha cumplido. Existe todavía mucha indisciplina. Y esto es una enfermedad que si no se es estrictamente cumplidor de las normas que lo establecen, el virus nos gana la batalla. Es muy alto. El nivel de contagio y la manera en que se transmite es muy fácil. Y las medidas tienen que ser en todo momento. Y perdemos la percepción del riesgo. La perdemos. Nos bajamos el nasobuco porque se nos olvida. Pensamos que nunca nos va a tocar. No la vemos cerca. No la tenemos siempre. La enfermedad tarjeteada de que en cualquier momento yo me puedo convertir en una persona enferma de la COVID en un contacto directo en un caso sospechoso. Entonces, esto es un factor importantísimo. La disciplina en el cumplimiento de las medidas. Precisamente acaba de enviarnos un mensaje, un televidente que dice la doctora tiene mucha razón. El problema está en el cumplimiento de las medidas. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en nuestro panel informativo. Le vamos a estar esperando mañana. Continuamos en nuestro espacio. Le propongo que hagamos una pausa y al regreso tenemos más. Pienso.